incentivar, o sea, todos sabemos que Pedro Sánchez, y lo digo con todo respeto del mundo, pero es difícil ocultar las palabras. Pedro Sánchez ha mentido, nadie puede denegar, ha mentido, es decir, ha falsificado su tesis doctoral, todo el mundo sabe que lo ha falsificado, incluso está reconocido, no pasa nada, ha mentido a los españoles en cada una de las cosas públicas que ha propuesto. Entonces, todos sabemos quién es Pedro Sánchez, pero aún así, es decir, que se estén proporcionando herramientas, que se esté prometiendo pistolas a las personas que las han utilizado para matar gente, es decir, que se esté prometiendo más instrumentos públicos y menos control político a las personas que han utilizado precisamente la administración para delinquir, por no hablar de lo que antes citabas, que era para reprimir a su propio pueblo, esto es lo que hacen hoy, ayer, hace un año y hace 20 años, ¿verdad? Pero los que han utilizado eso para dar un golpe de Estado se les está prometiendo menos control y más herramientas para volver a dar un golpe de Estado. Es inmoral y es ilegal, la responsabilidad criminal de Pedro Sánchez es clara.